¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, cariño mío? ¿En qué otras manos tu negro pelo se enredará? ¿Quién besará, quién besará tu linda boca? ¿Borrando acaso la dulce historia de nuestro amor? Si el sufrimiento te aconseja regresar, tú sabes bien que aquí me puedes encontrar Mi sentimiento no ha cambiado de lugar, cariño mío Pero si mieles sientes de felicidad, yo estoy conforme de aceptar la realidad Con tu recuerdo llenaré mi soledad, cariño mío Si el sufrimiento te aconseja regresar Tú sabes bien que aquí me puedes encontrar Mi sentimiento no ha cambiado de lugar, cariño mío Pero si mieles sientes de felicidad, yo estoy conforme de aceptar la realidad Con tu recuerdo llenaré mi soledad, cariño mío 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 Cariño